no hombre hijo de la que ahora si no habría a qué hora se abrieron hasta ahorita que vengo yo porque hay que hartarme porque nunca oye me decía antes de las 5 estaba yo ahí no habría y va a decirle que a las 7 ya habrá y ni porque por estarse agarrando aquí con las viejas abrazándose no habría pero ya lo mandé a comer y otra vez que coma porque no habría temprano